Música Queridos amigos, Santa Cruz Agropecuario llegó acompañando a Yara, Bolivia hasta Acres del Sur específicamente a la propiedad de Las Londras donde se han conglomerado agricultores de la zona norte para una charla realmente espectacular contarles a nuestros amigos productores que durante el día estuvimos en una gira técnica visitando productores solleros de la zona norte con la finalidad de prestar un apoyo técnico a las empresas de Grupo Vic en este caso la empresa Y Group estamos haciendo una presentación, una charla, un evento relacionado a todo lo que es nutrición vegetal para poder complementar la información técnica necesaria en el posicionamiento de todo lo que es nuestro portafolio de fertilizantes foliares de la línea Yaravita una paleta de productos realmente impresionante para cubrir las necesidades de los diferentes suelos bolivianos iniciamos un trabajo para recoger información relacionada a lo que es el estado nutricional de los suelos de la zona de esta zona norte y bueno, hoy por hoy tenemos ya un resumen que nos muestra de manera general propiedad por propiedad cuál es el estado nutricional de los campos porque no nos olvidemos que antes de realizar o pensar en fertilizar es importante que tengamos en mente siempre conocer cuál es el estado nutricional de nuestros campos para posteriormente agarrar y elaborar planes nutricionales en función a los cultivos que queremos producir desde ese punto de vista Yaravolivia ha desarrollado un trabajo integral en todo lo que son las zonas productivas de Santa Cruz haciendo un levantamiento de información relacionada a la nutrición de nuestros suelos y bueno, para la zona norte hemos hecho quizás el trabajo más completo puesto que realizamos evaluaciones nutricionales a más de 20 propiedades que están en esta zona y contamos con un banco de información de todo el contenido nutricional de los suelos hay medidas específicas para nutrir los diferentes cultivos ahí está Yara para aconsejarlos, para acompañarlos y hacer que esa nutrición sea específica para sus campos cada cultivo tiene una necesidad diferente extrae los nutrientes en función a su capacidad productiva, a su desarrollo es diferente la extracción que tiene el cultivo de soya en relación al cultivo de maíz eso lo conocemos muy bien las estrategias que hemos consolidado para estos cultivos en esta zona básicamente están fundamentadas en lo que es el análisis del suelo la extracción que tienen los cultivos en grano y planta y bueno, conociendo el estado nutricional nosotros realizamos las recomendaciones en función a las formulaciones que son mucho más disponibles, mucho más eficientes y los elementos menores que tenemos en deficiencia también los logramos suplir a través de las aplicaciones foliares con los productos de la línea Yara Vita ha sido de mucho provecho que nos ha mostrado todo el portafolio de Yara tanto en productos a base de fertilizantes dirigidos al suelo como también fertilizantes foliares la verdad ha sido una noche bien provechosa porque siempre en cada una de estas charlas se aprende algo más y bueno, siempre es bien provechoso quizá un recordatorio para ver lo que necesita cada cultivo correctamente, justamente en base a los análisis del suelo que se han recabado en varias propiedades en cada una de ellas se puede ver claramente la deficiencia de los nutrientes y por ende pues no, cada, ellos tienen un producto específico a cada necesidad y a cada nutriente a la hora de la cosecha se basa mucho en el tema de fertilización es una herramienta muy clara y muy provechosa por ende el tema de fertilización, al menos acá en el norte sí o sí es necesaria y por ende la mayor producción hemos preparado esta charla para realizarla el día de hoy acá en la zona norte espero que digamos haya sido frutífera para todos los participantes la idea es que se tengan unos conceptos claros desde el punto de vista de manejo de suelo y nutrición de cultivos ¿Cómo ha visto usted los suelos después de los análisis que se han hecho durante mucho tiempo por Yara? Un banco de datos bastante completos estos análisis nos demuestran que por ejemplo los suelos tienen bajo nivel de fósforo bajo nivel de boro niveles intermedio de potasio y bajo nivel de nitrógeno y azufre entonces hay que tener en cuenta estos elementos que están faltando en el suelo para realizar un programa adecuado de nutrición de los cultivos de soya o maíz o arroz según sea el caso Ingeniero, la recomendación general para todos los productores del norte a la hora de hacer más eficientes sus cultivos Lo importante es tener una base de datos de información el análisis de suelo siempre es una herramienta vital para conocer las características del suelo los problemas que se pueden tener y a partir de él edificar un adecuado programa de fertilización con lo que el cultivo necesita o plantearse el rendimiento esperado que tiene una determinada zona y planificar la adición vía aplicación al suelo o vía aplicación foliar con los diferentes productos que tenemos para estos casos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!